Hoy en los paparazzi del deporte Gabriel Cichero ya es padre y nos habla de su experiencia en exclusiva desde Francia Arte y deporte se fusionan en el monólogo El béisbol engorda Tifón en Filipinas altera los entrenamientos de Manny Pacquiao La escandalosa vida de Mike Tyson queda plasmada en su autobiografía Esto y más, hoy en los paparazzi del deporte con Michael Anzola ¿Qué tal amigos? Comienza una nueva edición de los paparazzi del deporte Yo soy Michael Anzola y estoy listo para compartir todas las informaciones que tenemos preparadas para ustedes Estamos cargados de informaciones de actualidad y sobre todo buenas noticias Que tienen como protagonistas a nuestras estrellas del deporte Y la primera es una que llena de felicidad a una familia deportiva Todos conocemos a los hermanos Cichero, Alejandro y Gabriel Los hermanos Vinotinto, como se llama su academia Y la novedad es que esta familia está creciendo Nació Sebastián Gabriel, el primogénito de Gabriel Cichero Así que Gabriel Cichero ya es padre, algo que él describió en Twitter como la sensación más grande Ya publicó fotos del pequeño Sebastián Gabriel en Twitter Pero queremos que sea el mismo Gabriel quien nos cuente su emoción Que siente este Vinotinto al ser papá Una oportunidad que nos da Dios Yo creo que siempre que hablo con mi esposa Le digo y le recuerdo que Dios hace las cosas perfectas Y nos dio esta oportunidad de ser padres en un momento muy importante de nosotros dos Donde nuestro amor está muy consolidado Donde teníamos muchas ganas de tener un bebé Porque conseguimos la estabilidad en una ciudad En un país increíble, con mucha seguridad Que ahorita es una vida de tres Y felices, felices La verdad que lo coloqué en Twitter porque Es como una emoción que tú le querés decir a todo el mundo Y bueno, hoy en día pues las redes sociales Todo el mundo las maneja Y fue una linda oportunidad de mostrarle a toda esa gente que me quiere Y que me apoya Que bueno, hoy soy papá Ahorita, como te dije, una vida de tres Hace poquito estaba despertando a Sebastián Para que comiera Y bueno, lo tenía justo al frente mío Y sentir su respiración en mi cara Pues es una sensación increíble De que tu hijo está ahí al lado tuyo Que tú eres parte de él Es una sensación que uno puede suscribir Y ya casi para cerrar Hay unos goles que le dedicaron Que hiciste en Twitter Los tres goles ese fin de semana Estuviste en el banquillo Pero le regalaron unos goles a Sebastián ¿Qué tal esa emoción? Nunca pensé que me iban a dedicar los goles Entonces yo estaba sentado Bueno, después del primer gol vino un compañero Y justamente me apuntó a mí Con la seña que uno hace siempre Que hace para mostrarle a su bebé Que es como, tú sabes, como así Y la verdad que se me agobaron los ojos un poquito Porque nunca pensé que alguien iba a hacer eso por mí Así que feliz Feliz de vivir esa experiencia Y bueno, pronto Voy a hacer yo un gol Y dedicárselo a él Porque ese es ya mi próxima No es un sueño Es una meta Hacer un gol Y dedicárselo a mi hijo Actualmente Cicero milita en el fútbol club de Nantes De la liga francesa Y le agradecemos por acceder A esta entrevista en exclusiva desde Francia Para los paparazzi del deporte Gracias amigos de paparazzi del deporte Espero que no me vengan a buscar aquí en Nantes Y ni en Caracas Pero gracias por esta oportunidad Para hablar a todos los niños A todos los venezolanos Y que bueno, que sigan Tiendo éxito Así que un saludo bienotinto Saludos Chau Cambiamos de tema Veamos una noticia Que ha ocupado los titulares Durante los últimos días Y que ha tenido repercusiones En distintos ámbitos Se trata del tifón Que azotó Filipinas Que ha tenido consecuencias lamentables Y es por ello Que el boxeador filipino Manny Pacquiao Podría ver afectada Su preparación De cara a la pelea Contra el estadounidense Brandon Ríos La cual está programada Para el 23 de noviembre La razón Pacquiao Como funcionario Que es en su país Quizá deba atender Las necesidades De miles de sus compatriotas Después del paso Del devastador tifón Aiyan Por su nación Para ponerles en contexto Les cuento que El pugil filipino Manny Pacquiao Conquistó Un escaño En el parlamento De su país En 2010 Lo cual logró Con una ventaja Muy amplia Como representante En la Casa de Congreso Voy a ser tu voz Vamos a trabajar juntos Para lograr Nuestra visión Para Sarangani En la Casa de Congreso Vamos a mirar En la Casa de Congreso Y 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 en la Casa de Congreso Ese era su segundo intento De conseguir un puesto público Desde 2007 Tras perder en la ciudad De General Santos Debido a que Sus aficionados Deseaban Que se concentrara En el boxeo Y permaneciera Al margen Del mundo De la política El caso es que Pacquiao En la actualidad Ha estado Entrenando En la ciudad De General Santos Usualmente No realiza Toda su preparación En Filipinas Sino en Los Ángeles Pero ante la cercanía Del lugar del combate Que será en Macao China Optó por No viajar Esta vez a Los Ángeles Como usualmente Lo hace Un portavoz De Pacquiao Comunicó La semana pasada Que el tifón Aiyan No afectó Al equipo de trabajo Del filipino Debido a que La ciudad De General Santos Donde entrena Actualmente Está al sur De la trayectoria Que tuvo el tifón Sin embargo El alto número De víctimas Tiene consternado Y atento Al boxeador Que podría Recibir el llamado Para ejercer Sus funciones Como diputado Y trabajar En la atención De la emergencia Pasamos ahora Al fútbol La estrella Del Barcelona Lionel Messi Estará de baja Durante seis semanas No se le verá En la cancha Nuevamente Hasta 2014 Y ya hay algunos Que han estado Sacando cuentas E insinúan Que la lesión Del astro argentino Tiene origen En su acción Pero la que ocurre Fuera del campo De juego Lionel Messi Durante el pasado verano Tuvo la agenda Llena de compromisos Tanto con el Barcelona Como a nivel personal Con diversos actos Y partidos amistosos Eso significó Una falta de descanso Que ha hecho Mella En su estado físico La distancia recorrida Por el delantero Corresponde a dar Tres vueltas A la tierra Por el Ecuador En solo 64 días El delantero Hizo un total De 122.333 kilómetros 90.000 De los cuales Fueron ajenos A las obligaciones Azulgrana A finales de junio Messi visitó El continente africano Para llevar a cabo Acciones solidarias Y sin descanso alguno Se dirigió A diversos países Sudamericanos Y a Estados Unidos Para disputar La gira Los amigos De Messi Contra el resto del mundo Unos partidos Que se alargaron Hasta mitad Del mes de julio Todo combinado Con actos publicitarios En distintas ciudades Del mundo Como dije al principio Esto no incluye Compromisos Con el Barça O con la selección Aunque sus directores Técnicos Son los que Ahora están temblando Con la baja De la pulga Nos vamos al corte Pero antes Ya que hablamos De lesiones También debemos Mencionar el caso De Maestrico González A quien le operaron La rodilla izquierda Y en la cirugía Se descubrió Que tenía roto El ligamento cruzado Por lo que El monaguense Ahora tendrá Que comenzar Un largo proceso De rehabilitación Que lo tendrá Apartado de las canchas Por los próximos Siete meses Mientras disfrutas Mientras disfrutas De este programa Puedes interactuar Con nosotros A través de las Segundas Y terceras Pantallas Con el hashtag Paparazzi del deporte Y el twitter Arroba Mikel Anzola Al regreso Deporte y arte Se fusionan La pelota Llega al teatro Con El béisbol Engorda El apuesto Ex futbolista Venezolano Juan Pablo Galavís Se prepara Para romper corazones En la televisión Estadounidense La mentira De Armstrong Llega a la gran pantalla Entérese Al regreso En los paparazzi Del deporte Estamos de vuelta Y hoy tenemos Una fórmula Que une al teatro Y al béisbol Estamos en plena temporada Y si usted está indeciso ¿Qué hacer con el tiempo libre? Aquí le tenemos Una opción Que nos lleva A disfrutar De nuestro deporte nacional Dentro de una sala de teatro Si usted está indeciso Y no sabe si irá Al béisbol O al teatro La periodista deportiva Adriana Dongia Le dará la opción De disfrutar del béisbol Dentro de una sala de teatro Es por eso que hoy Los paparazzi del deporte Nos vinimos A ver Cómo se logra fusionar Estas dos disciplinas El deporte Y las tablas O mejor dicho El deporte En las tablas ¿Qué fue lo que te llevó Al béisbol? A trabajar en el deporte O si fue algún deportista Que te inspiró a hacerlo Yo toda la vida He sido fanática Del béisbol Toda mi vida He sido fanática Del béisbol Y además yo siempre digo Que para ser buen periodista deportivo Tienes que haber sido fanático Indudablemente Entonces Yo no escondo mi fanatismo Yo siempre lo he dicho Y creo que eso es lo que hace Además que me sienta cómodo En mi trabajo Que lo haga con gusto Que me divierta Porque si no sería muy forzado Esto es un trabajo muy sacrificado Y la única manera De hacerlo bien Es que te guste ¿Y cómo fue ese salto Del deporte a las tablas ¿Qué te apasiona del teatro? Toda mi vida he hecho teatro Yo empecé en el teatro Hace 15 años Hice por primera vez Una obra de teatro profesional La presenté en el Teatro Juárez En Barquisimeto Y para mí Es muy importante Porque además yo me quise Dedicar al teatro toda mi vida El teatro me apasiona El teatro es una cosa Que te envuelve Una vez que lo haces Por primera vez ¿Cuándo Adriana decidió Sentarse y decir Yo quiero unir estas dos cosas? ¿Cómo fue eso? Toda la vida O sea desde hace muchos años Tenía la inquietud Incluso el nombre Del béisbol en gorda Lo tenía desde hace muchos años Y siempre pensé Voy a escribir un libro Con el tiempo Cada temporada Pues es más complicada Que la anterior Y un día Hace 4 o 5 meses Pensé en comenzar a escribir Sin tener un objetivo Si no Simplemente comenzar a escribir Se lo muestro a Canache Que es mi hermano del alma Y con quien comparto radio También todos los días En la mañana Y Canache me dice Mira esto Esto es un stand-up O sea Esto deberías de montarlo Termina de escribir Y móntalo Más o menos De qué trata la obra El béisbol engorda ¿Cómo es eso? Bueno nos engorda a todos Engorda a las mujeres Engorda a los hombres Engorda a los peloteros Nos engorda a todos Yo me dedico A describir Cada una de esas situaciones Sobre todo A describir a las mujeres Que viven el deporte Asguro Las esposas Las novias De los fanáticos del béisbol O a la novia Le dicen ¿Por qué no te vas a comprar cotufa? Yo creo que tú eres la pavosa No te traigo más Hablo de mi experiencia De lo que yo vivo En el terreno de juego Que no es fácil Y entonces de alguna manera Pues trato de contarle eso a la gente Pero se van a divertir muchísimo Porque está escrito en clave de humor La gente lo ha disfrutado mucho Hasta ahora todos los que han venido Han salido felices Y eso es algo que me llena mucho Y lo van a disfrutar De verdad lo van a disfrutar Cuando uno entra en un disco de béisbol Es como Es como centrarse un planeta Donde todo es posible Y ahora del teatro Pasamos a la televisión La próxima temporada De The Bachelor Tendrá como protagonista Al ex futbolista venezolano Juan Pablo Galaviz Quien jugó durante varias temporadas En la primera división Del fútbol profesional venezolano En equipos como Italchacao Monagas Araguas Football Club Y Guaros de Lara Hoy en día se le conoce Más por otra faceta Por su desempeño En el mundo del espectáculo Hola 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 ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Yo soy de Venezuela ¿Qué te llamas de nuevo? Juan Pablo Juan Pablo Juan Pablo Sí Es como ¿Quién? 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 Juan ¿Quién? Juan Pablo Anunció que Galaviz Protagonizaría la temporada 18 De Bachelor Que se estrena en enero de 2014 Eso es ya En cuestión de semanas De Bachelor Es un reality En el que un grupo de 27 mujeres Se disputan el amor de un hombre soltero Y ese soltero será el ex futbolista venezolano Quien irá eliminando a las chicas Una por una De modo que deberá romper 26 corazones Desde la premier Y hasta la final el mes de marzo Actualmente se están grabando Los últimos capítulos de la temporada Que se estrena en enero Y ya están filtrándose nombres de las finalistas Pero mejor esperar al estreno Para ver a este futbolista Que protagonizará la serie estadounidense Con su acento venezolano Buena apariencia Y ritmo latino Los paparazzi del deporte Ya pasamos por las tablas Luego por la televisión Y ahora llegamos al séptimo arte Pues a las salas de cine comercial De Estados Unidos y Canadá Llega The Armstrong Lie La mentira Lance Armstrong Una película que ha cosechado Grandes elogios en sus proyecciones En los festivales de Venecia Y Toronto La cinta que se presenta En formato de documental Inicialmente fue concebida Para exaltar la figura Del siete veces ganador Del Tour de Francia De hecho la película era tan positiva Que el mismo Armstrong Aportó fondos para el proyecto Pero cuando Lance Se confesó culpable de doping El director del documental Le dio un giro al guión Y lo que se había titulado The Road Back O El Camino de Regreso Se convirtió en The Armstrong Lie La mentira de Armstrong Y es así Como llega a las salas De cine comercial Mientras disfrutas De este programa Puedes interactuar Con nosotros A través de las segundas Y terceras pantallas Con el hashtag Paparazzi del Deporte Y el Twitter Arroba Miquel Anzola Al regreso Mike Tyson Golpea duro Con su autobiografía La novia de Neymar Triunfa en la pasarela De la semana De la moda En Brasil Ricky Martin Invita a participar En la composición Del tema principal De Brasil 2014 Entérese de esto Y más Al regreso En Los Paparazzi del Deporte Estamos de vuelta Y tal como decimos siempre Ellos son famosos Y están bajo la lente De los paparazzi Del deporte Es el caso De Mike Tyson Quien siempre da Mucho De que hablar Ya comienza a sonar El pugilista Con el contenido De Underspirated Truth O La verdad Indiscutida La autobiografía De Mike Tyson Donde comparte Detalles De su tormentoso Pasado Entre una de las Anécdotas Que contó En el libro Destaca El triángulo amoroso En el que estuvo involucrado Con su ex mujer Robin Gibbons Y el actor Brad Pitt A manera de adelanto Este es el incidente Que más ha destacado La prensa Tyson reveló Que capturó Al actor Teniendo relaciones Con su mujer Y esto ocurrió A finales de los 80 Y recordó Que durante aquel Tenso encuentro Pitt le rogó Que no le pegara En realidad Tyson fue un mal pensado Luego Brad Pitt explicó Que estaban Ensayando una escena Repasando el libreto Tyson también relata En el libro Su experiencia En la cárcel Donde debió permanecer Por el intento De violación De la modelo Desiree Washington En esta reveladora Autobiografía El excampeón De los pesos pesados Critica A varias personas Pero es A Don Keene Su ex promotor A quien más golpea Y cuenta Que esa relación Acabó muy mal Por las horribles Cosas Que le hizo Don Keene Durante tantos años Prensa Rosa Hablemos De las compañeras Sentimentales De nuestras estrellas Deportivas Conózcala Ella es Bruna Marquezine La novia de Neymar Una joven Que no solo Destaca como modelo Sino también Como actriz Como les encantan Las actrices Bueno No es un gusto Exclusivo De los peloteros La novia de Neymar Bruna Marquezine Participa en Terenovelas brasileñas Desde que tiene Ocho años de edad Y recientemente Fue la estrella De la pasarela De la semana De la moda De Brasil Donde presentó Dos modelos De la firma Coca-Cola Gens El noviazgo Entre Neymar Y Bruna Llegó a los oídos Españoles Cuando el jugador Viajó A su país Para disfrutar En río Con su novia Los paparazzi Del deporte Ahora hablemos De Ronaldo Que quede claro El brasileño No vamos a cometer El mismo error De la ministra De deportes De Francia Un momento incómodo Fue lo que vivieron En París Durante un acto Promocional De Brasil 2014 Con Ronaldo Este El de la foto El gordito El brasileño Ronaldo Nazario Fenómeno Bueno La ministra Cometió Una retaíla De desaciertos Principalmente Al confundir Al brasileño Ronaldo Con el portugués Cristiano Ronaldo Veamos ese momento Incómodo Un suerte Para este mundial 2016 Con este formidable Parraín Que es Cristiano Ronaldo Con Perdón 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 Portugués 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 Para el gobierno Como vieron Aparte del gesto De circunstancias De Cristiano Perdón De Ronaldo Bueno Que tanto Da lo mismo Chinos Japoneses Las dos chinas En fin Así que Debieron explicarle El aspecto Geográfico El de las nacionalidades Pero ese No fue el único Desacierto De la ministra Ya que En ese mismo Acto promocional De Brasil 2014 La funcionaria Francesa Llegó a decir Que el mundial Se celebraba En 2016 Actualidad Brasil 2014 No es después Es 2014 Y está a la vuelta De la esquina Y por el momento Hay al menos Una veintena De selecciones Clasificadas Hasta la cita Que comenzará El 12 de junio De 2014 Y mientras Termina de configurarse El mapa completo De las selecciones Que participarán En la máxima cita Del deporte rey Ya comienzan A publicarse Adelantos De lo que será El show Del magno evento Ya se está hablando De Shakira Sería la tercera vez Que la colombiana Participe En este evento Deportivo Lo hizo en 2006 Con Hips Don't Lie En la gala De clausura De Alemania Luego en 2010 En Sudáfrica Con el Waka Waka Esta información Acerca de su participación Se desprende De lo declarado Por el ganador Del concurso Arab Idol Mohamed Azar Quien reveló La noticia A los medios Y aseguró Que él Interpretará Una canción Junto a la colombiana Lo que el cantante Palestino Considera Una gran oportunidad Ricky Martin Será el encargado De realizar El tema oficial De Brasil 2014 Ya el puertorriqueño Tiene experiencia En estas lides Pues lo hizo Con la Copa de la Vida En Francia 98 Que lo convirtió En el más escuchado Del mundo Para llevar adelante Esta tarea Que le encomendaron Ricky lanzó Un concurso Llamado Super Song En el que Sus seguidores Podrán ser Los compositores Del tema oficial Para el Mundial De Fútbol Brasil 2014 El concurso Iniciará en diciembre Bajo el lema El fútbol Y la música Unen al mundo Y con este buen tema De Ricky Martin Que muchos recordamos Y cantamos Nos despedimos Llega el final De esta edición De los Paparazzi Del Deporte Recuerden Nuestros puntos De contacto Tenemos el hashtag Paparazzi Del Deporte Que ven en pantalla Y mi Twitter Arroba Mikel Anzola Donde podemos interactuar A diario Porque sabemos Que quieres conocer Más de tus estrellas Deportivas Yo soy Mikel Anzola Y esto es Los Paparazzi Del Deporte Hasta la próxima Música 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 Gracias por ver el video.